presentamos a jalón con celín lópez hola qué tal muy buenas bienvenidos a jalón les saluda selín lópez hoy domingo de resurrección en donde todos los creyentes nos sentimos contentos porque nuestro señor jesucristo ha resucitado ha vencido la muerte al tercer día y ya se ha llevado en la cruz del calvario todos nuestros pecados todas nuestras enfermedades y yo creo que es oportuno hacer una reflexión en cuanto a lo que ha hecho nuestro señor nuestro señor jesucristo por toda la humanidad sea usted católico sea usted evangélico tenemos que reconocer ese sacrificio que ha hecho dios por nosotros y honrarlo y hoy voy a tener a un importante invitado un amigo mío con el que vamos a hablar sobre este tema obviamente vamos a conocer sus orígenes de dónde viene donde tiene el obligo enterrado hoy me complace poder estar con el pastor alberto solórzano un líder de la iglesia evangélica y le pido que por favor disfrute en este domingo de resurrección de la entrevista con el pastor alberto solórzano señoras y señores tengo al buen amigo el pastor alberto solórzano decía pastor en el preámbulo de la entrevista que todos estamos contentos por lo que ha hecho el señor el señor jesucristo este domingo de resurrección un domingo lleno de mucha reflexión verdad porque dios no nos juzga dios es misericordioso y no pensó en que se iba a hacer o no iba a ser él lo hizo siguiendo los designios del dios padre y hoy tenemos esa bendición de estar sanos de estar salvos siempre y cuando lo confesemos a él como nuestro señor jesucristo y nuestro único rey gracias por estar conmigo por cierto bueno un honor gracias por la invitación y gracias por invitarme a participar de este programa novedoso en el sentido de poder tener esta poder interactuar sobre temas diferentes con invitados diferentes en un contexto diferente como este relajado y relajado yo arranco con todos mis entrevistados preguntándoles dónde tiene el ombligo enterrado y usted dónde lo tiene enterrado pastor acá en tehusigalpa acá en tehusigalpa mi familia es bueno yo nací acá aunque mis padres realmente son de la zona sur mi padre y mi madre son de choluteca pero ellos vinieron acá muy temprano a temprana edad y aquí la mayoría de los hermanos nuestros nacimos acá si cuántos hermanos son pastor somos siete hermanos somos seis varones y mi hermana menor una sola hermana la menor sus papás viven mi madre no mi padre sí mi padre ciudadano americano norteamericano es un hombre ya casi entrando los 80 años interactúa entre estar en eeuu y acá la última el último tiempo ha estado más acá en honduras mi madre murió muy temprano cuando tenía 30 años ella si ella ella tenía 30 años murió un 25 de septiembre del año 70 este año va a cumplir 49 años de haber fallecido qué significó para usted tan temprano cuántos años tenía usted cuando ocurrió eso yo iba tenía seis años iba casi entrando a los siete un impacto obviamente aunque está en el caso mío estaba pequeño pero yo tengo ideas muy o sea recuerdos muy frescos muy grabados en mi mente respecto a mi mamá mi mamá era una mujer muy muy de casa muy muy entregada a nosotros de tal forma que dejó huellas muy significativas en función de cómo interactuó las cosas cotidianas del hogar su comida el perfume de ella sí el sabor de la comida obviamente viéndole ir o venir del mercado el cabello de ella recuerdo sus vestidos recuerdo llevarnos a la iglesia ser una persona que de muy temprano se levantaba estar muy ocupada con el oficio de casa y bueno con siete hijos ya no es para menos aunque va a ser bastante intenso y usted del número de los hijos es el mayor el menor el tengo yo soy de los menores de los menores sería él el tercero de los menores de los últimos el hecho de haber perdido su mamá y que su papá se quedara solo no sé si se casó no 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 mi padre no 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 volvió a pasar se puso él un poco más rígido con sus hijos para para llevar una un método de disciplina de que fueran buenos alumnos bueno al comienzo yo creo que al igual que nosotros él se vio muy impactado mi padre era un hombre que trabajaba con una transnacional instalando equipo de esa transnacional en el interior del país sus ausencias eran bastante bastante largas llegaba a la casa luego que ocurrió esto obviamente fue un cambio para él bastante fuerte y lo que hubo realmente es el info una desintegración de la familia mi padre no pudo sostener a los siete hijos juntos claro entonces prácticamente una desintegración cuatro de los hermanos tomaron por grupos diferentes aunque estaban todavía adolescentes fueron a dar a manos de ti de mi abuela materna de algunos de ellos y los menores los tres menores entre ellos yo pues quedamos un poco bajo la tutela de mi papá pero mi papá siempre pues no alteró sus labores tenía que estar saliendo quedábamos con una empleada prácticamente alrededor de un mes a veces sin verle y eso lo llevó a él a tener que tomar decisiones de orientarnos para quedar bajo la tutela de la mamá de él mi abuela paterna y pues allá fue una experiencia bien diferente después pero radicaba siempre en Tegucigalpa o se tuvo que ir al no a Choluteca mi abuela de oriunda de allá también y como le digo fue una cosa un poquito o sea que usted hizo su escuela allá en Choluteca sí sí yo yo hice mis primeros tiempos de escuela los hice acá en la escuela limpira primero y segundo grado luego dos años después que mi papá ya no pudo se volvió sostenible el tema de nosotros por las labores que él tenía por las labores que él tenía porque nosotros estábamos pequeños porque la trabajadora no podía quedarse durmiendo en la casa quedábamos los tres solos los niños toda la noche yo era el mayor quedaba bajo encargado de los más pequeños entonces nos llevó para allá para el sur estuvimos allá con mi abuela un poco difícil porque ella realmente no habíamos interactuado con ella no había mucho conocimiento ella nos conocía muy a distancia y nosotros no la conocíamos a ella si no había una afinidad todavía desarrollando fue bien abrupto porque el papá realmente nos llevó diciéndonos que íbamos un fin de semana para allá pero realmente ese fin de semana se convirtió casi en nueve años fue muy duro y él llegaba a verlos allá o tampoco fue ese espacio más más bien de tiempo porque ya en manos de mi abuela en las condiciones muy pobres de mucha limitación él siguió trabajando pero no espacio espacio más eso eso lo impactó pastor o sea influyó en su carácter sí porque mire aparte de la de la ausencia de mi mamá luego ese vacío que quedó no poder relacionarnos profundamente con mi papá papá no pudo llenar ese vacío luego estar con mi abuela que tampoco pudo llenar el vacío porque para ella fuimos una sorpresa ella era una persona que había sufrido mucho tenía acumulada mucha amargura en su corazón la descargó bastante nosotros entonces si hubo un nivel de no sólo de carencia sino de en términos materiales sino también en términos afectivos entonces sí claro eso marca marca y de alguna manera puede marcar para bien o para mal verdad porque uno puede formarse o deformarse claro el producto de esas cosas que algún resentimiento de dar un propio niño de la salida porque hay ahí hay hay golpes emocionales hay palabras que a veces una flor asimilar uno uno se pregunta en esas etapas porque está viendo lo que está viviendo pero pero en fin después de tantos años que han pasado uno se da cuenta que todo eso finalmente se constituyó en un insumo que con ayuda de dios pues ayudó a forjar la vida su escuela tuvo que trabajar por esa carencia que menciona tuvo que trabajar o fue como fue su escuela su colegio como fue bueno yo vivía en el barrio los mangos allá en el hecho el usted que en ese tiempo un lugar sin luz y en agua cerca de donde yo vivía bueno prácticamente a tres cuadras del río y la escuela donde seguía estudiando la escuela pedro núcleo en la escuela pública verdad o sea no 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 significaba tener que tanto gasto claro fue un poco difícil después porque si tuve que combinar la escuela con trabajo trabajos de ayudar de albañilería o ayudar a alguna gente a sembrar mi abuela solía tener un lugar allá por yuguares donde se había metido a una cooperativa y yo era uno de los mozos que iba allá o sea era era un niño realmente tenía nueve diez años pero sí sí trabajo fue parte de la vida desde muy temprano y eventualmente regresó a Tegucigalpa para culminar sus estudios para iniciar la universidad o como fuese eso mire yo yo regresé a Tegucigalpa realmente huyendo de la situación allá a los cuantos años prácticamente a los 15 años me vine me vine yo me comencé a alejar un poco de la casa y de del rigor de mi abuela y de lo asfixiante que yo sentía que era la situación recuerdo que mis primeras incursiones hacia la salida fue cuando comenzó una huelga en el instituto José Silvio del Valle yo ya estaba en el Chilo Valle como le decíamos y fue una huelga a la cual yo incursione porque era era miembro de uno de los de los grupos estudiantiles en ese tiempo creo que era la FESE Federación de Estudiantes de Segunda enseñanza y entonces se entró a una huelga para la oficialización del colegio porque el colegio era semi oficial y entonces juntamente con otros compañeros unos 40 compañeros nos metimos nos tomamos el colegio y esa fue mi primera salida desde casa por un período largo porque estuvimos casi un mes en el colegio que nos tomamos hasta que finalmente el colegio se oficializó y yo sentí que ese paso hacia afuera ya no me traía hacia adentro ya después de ahí ya había vuelto atrás no 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 ya después de ahí ya sentí que me había emancipado y me vine hacia Tegucigalpa para encontrarme con uno de mis hermanos el que es al que le sigo yo que vivía aquí por por viadela en un mesón ahí cuartería y ahí pues me vine a vivir como los 15 años más o menos y le dijo bueno hermano el charriato a mantenernos y bueno ya a esas alturas mi hermana que también estaba en Chuluteca mis hermanos mayores la habían movido para Tegucigalpa y yo me traje mi hermano menor o sea que todos ya dejaron de estar bajo la prácticamente mi hermano menor me dijo no no me dejes sí claro es una responsabilidad pero pero nos venimos nos venimos tomamos un bus nos venimos nos encontramos con este hermano y comenzamos a vivir como le digo en un cuarto ahí de ese mesón que era el último cuarto del mesón que realmente no lo habían hecho como parte de la cuartería sino que era una especie de bodega del mesón y mi hermano comenzó a rentar ahí era un lugar pequeño bien pequeño el ancho del cuarto en el ancho de un camarote que habíamos hecho y el fondo era prácticamente casi lo mismo y ahí pues vivíamos cuatro personas cuatro hermanos en un camarote dormía en uno de los de las camas del camarote que eran sólo dos camas de mí a mi hermana permanentemente creo la mujer menor y de ahí los otros tres hermanos nos turnábamos para dormir en la cama y de ahí los otros dos en el suelo y pues ahí vivimos y aquí cuando viene a Tegucigalpa busca trabajo que decide hacer se mete a la escuela si no lo va a terminar el colegio sí claro cuando yo vengo a Tegucigalpa mi primer contacto con iglesia porque ya allá en Choluteca había tenido algunos contactos con iglesia y pues aquí hice lo propio también porque yo tenía claro que no quería perderme y que necesitaba a Dios desde muy temprano entonces comencé a tener ese contacto ahí en iglesia en los primeros meses conocí a un muchacho que me mencionó acerca de un empleo para ser conserje con el abogado Gustavo Costa Mejía y entonces comencé a ser conserje de él ahí en el bufete Jiménez Castro el abogado Gustavo Costa Mejía tenía un bufete asociado con el que era el gerente general de la vivienda creo en ese tiempo bueno estaba Ordoñez estaba también Mondragón que era ministro creo que no recuerdo exactamente en este momento estaba él y estaba otra persona más y yo era conserje de los cuatro en ese bufete tenía que ir para para atender las las diligencias que tenía que hacer claro ir a dejar notas exactamente y estaba en iglesia trabajaba pero eso eso me llama la atención y disculpe que lo interrumpa o sea desde muy niño usted identificó que ese vacío que tal vez el tío de su papá la ausencia de su papá los maltratos de su abuela las carencias que usted tenía solo Dios se lo podía sufrir si yo yo tuve claro pero quién lo llevó o sea quién le habló de Jesucristo en primera instancia es que mis primeros contactos con iglesia evangélica fueron realmente a través de un de mi hermano mayor mi hermano mayor nosotros nacimos o sea yo mi nacimiento fue en la parte del barrio Lempira aquí en Comayabuela y por ahí estaba una iglesia bueno todavía esta es iglesia el tabernáculo evangélico mi hermano mayor fue el primero que incursionó ahí y cuando éramos niños yo creo que yo tendría unos cinco años nos llevaban a la escuela dominical y eso de alguna manera quedó registrado como una semilla entonces siempre tuve esa esa inclinación a buscar la iglesia evangélica y yo tenía claro eso de que bueno no tener el asidero de los padres no tener una figura alrededor de uno que no inspire como para 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 tener parámetros o un modelo tenía que buscar a Dios y si lo tuve claro incursioné a la iglesia estaba en iglesia comencé a servir en iglesia aunque no lo hacía tiempo completo trabajaba de día como como conserje y en la noche estudiaba pagando mi estudio en el instituto francisco morazán de aquí de viadela pagaba me recuerdo 25 lempiras mensuales bueno en aquel tiempo por eso le digo imagínese usted que yo ganaba 150 lempiras como conserje me salían 144 75 porque pagaba 4 25 de seguro social y entonces pagaba el diezmo se entregaba mi diezmo que eran 15 lempiras siempre yo yo paréntesis que le dice a la gente que critica eso del día y que le dice a la gente como yo que no nos terminamos de disciplinar en dar el día bueno mire realmente el diezmo más que una cosa de ley es un reconocimiento verdad y una gratitud que uno tiene hacia Dios reconociendo que Dios le da a uno todo todo si usted ve el génesis uno encuentra en el génesis que Dios le dio al hombre poder comer de todo lo que estaba en el huerto del edén pero le dijo uno de los árboles no comate eso pudiese ser una una simbología de ese 10% de esa parte que Dios le pide a uno que uno no la consuma porque es una semilla no para comerla sino para sembrarla así como el campesino que que aparta una semilla para volverla a depositar en la tierra porque eso le va a garantizar tener cosecha futura claro entonces no toda la semilla se come es igual en términos de lo que uno recibe de parte de Dios porque lo que uno tiene es un préstamo realmente para administrarlo los hijos no son de uno el tiempo no es de uno el cuerpo no es de uno todo eso esas cosas en realidad Dios las presta para que uno la le dé mayordomía haga un uso juicioso de eso igual a finanzas entonces es una manera decirle adiós Dios yo reconozco que esto que tengo en el producto de tu generosidad y donde uno lo deposita bueno en el lugar donde uno come espiritualmente que en la iglesia como en la casa uno ahí es donde da para que se siga comprando la comida verdad porque ahí donde uno come espiritualmente entonces donde uno tiene ese compromiso ahí es donde uno siembra eso y eso es una semilla que lo que garantiza es que uno va a seguir conservando ese círculo beneficioso y eso es que son sanguinarios y que dicen del diezmo viven los pastores evangélicos mira que él como usa traje mira el otro que carro anda bueno es que es normal me parece a mí que el tema de finanzas es un tema que siempre despierta esa proclividad a la crítica y a creer que hay un uso inadecuado de de recurso pero y pudiese ser que lo haya de hecho jesús tenía 12 discípulos judas era quien administraba el recurso y le robaba de la biblia esa es una de careta de oro no no pues entonces habrán algunos que tengan razón otros que no la tengan pero el tema es que eso no no inhibe que que en la biblia está eso y pues el hecho de que alguien lo critique no significa que va a cambiar lo que está en el claro entonces es que es que me impacta sabe porque porque usted terminó siendo bueno terminó siendo pastor dirige una una congregación muy grande terminó siendo el presidente de la confraternidad angélica y me dice que desde niño usted se disciplinó y que o sea su hermano fue que lo llevó me impacta pues porque se nota que dios o sea tenía el plan establecido para alberto solorza no que así iba a ser y me llama la atención que a pesar de que ganaba ciento cuarenta y pico de 150 lempiras diezmaba y iba a la iglesia y digo yo escucha usted se pudo haber perdido hombre usted pudo haber sido jefe de maras pudo haber sido jefe de una banda de extorsionadores de sicarios y como como es dios verdad sí yo creo que ese es un tema importante porque realmente cuando hay gente que a veces justificando que la pobreza puede ser un motivo para que alguien se pierda yo discuto un poco acerca de eso porque yo viví en condiciones bastante complejas y vivió rodeado de ambientes que me pudieron haber vinculado a la droga al alcohol al sexo de manera muy temprana y un sexo desordenado y desempeñado sí porque no tenía realmente que me dijera mira es por este lado sin embargo uno dice cuando uno realmente no quiere eso por un lado y se orienta hacia lo que es apropiado uno puede encontrarse con dios y el tema con dios el bien es que dios hace una labor en el interior del individuo por eso que el cristianismo resulta en una verdadera alternativa para el ser humano porque el énfasis vaya del capitalismo por decir propuestas que hay en el mundo hoy es que si uno resuelve las carencias externas uno va a estar bien y el énfasis del socialismo es el tema de la paridad y el tema de darle a los pobres de equidad pero si usted ve todo el énfasis está en la parte externa del individuo pero el cristianismo no el cristianismo apunta al interior del individuo de tal manera que entonces uno puede ser que no tenga todo lo que necesita en términos materiales pero no puede sentir realización entonces esa gran diferencia y de ahí por eso pablo dice yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación pablo dice yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez en todo y por todo he sido enseñado de tal forma que el gran secreto a descubrir es ese como uno puede independientemente de cual sea el contexto donde uno esté ya sea de abundancia o de escasez en términos materiales uno sentir realización para la verdadera realización no es la que le provee a uno la cantidad de bienes sino la cantidad de bienestar interior y y sembrar para la vida eterna que al final es para allá donde vamos exactamente porque aquí todo se queda es que el tema es ese que cuando uno está en paz con dios uno puede estar en paz con lo mismo y cuando uno tiene esos niveles de paz uno puede estar en paz con los otros seres humanos entonces uno lejos de volverse un instrumento de mal se vuelve un instrumento de bien para para uno mismo para su familia su entorno más inmediato y para la comunidad donde uno vive entonces pues uno vive para para servir si trabajó se pagó sus estudios secundarios y va a la etapa de la universidad que esa con la universidad bueno mire antes de eso yo 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 trabajé con la abuela gustaba costa mejía creo que un par de años luego me sale una oportunidad para irme a trabajar siempre con ser gente que la sociedad de equipos organizados de productos especializados en ese tiempo una empresa fuerte como conserje ahí y ahí realmente que culmine mi estudio casi de s&p pero culminando mi estudio ahí como perito mercantil que en aquel tiempo era una carrera a sacar si tenía valor pues en términos de sí 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 de lo que podía manda o sea usted podía trabajar con eso yo matricule en la universidad arquitectura y comencé a estudiar arquitectura pero eso coincidió con la invitación a servir en la iglesia ya a tiempo completo y a comenzar a prepararme para el ministerio y yo pues decidí dejar el estudio en aquel tiempo realmente hablo de los años 80 había esa esa demanda hacia uno verdad que que servir al señor significaba dejarlo todo renunciar y puede venir a una entrega y a una preparación para el ejercicio ministerial y pues yo decidí eso decidí que era lo mío y comencé a prepararme a servir aunque ya había servido estaba sirviendo pero ya pero no a tiempo completo y entonces yo yo salí de la universidad ya me había graduado de perito y comencé a trabajar en iglesia su esposa donde la conoció en iglesia en iglesia precisamente yo había trabajado nosotros siempre en iglesia hemos tenido la dinámica de trabajo de grupos en hogares pero pero en la iglesia en qué iglesia tenemos origen amor viviente en amor amor viviente nosotros pues fue nuestras primeras incursiones a ese nivel y esta iglesia tenía esta dinámica de trabajo con grupos en hogares yo era dirigía un grupo en la zona del morazán ese grupo se multiplicó en casi 20 tantos grupos y mi esposa llegó allí a asistirme como parte del grupo ahí nos conocimos y los flechó sí claro sí sí bueno digo yo como la cuente o no fíjese que yo yo si ahora ahora muy respetuoso o sea si se invita al cine le dijo mirada y le robó un pico piense se lee que en esa época en esa época más que ahora realmente los procesos para entrar uno en noviazgo eran procesos bien con mucha reserva si hable hable con ella le dije que que sentía algo por ella ella fue recíproco realmente pero uno no es que arrancaba sino que yo hablé con el pastor compartí con él le dije mira fíjate que esta muchacha le dijo bueno vamos a acompañarte en oración para ver si esa muchacha es la que conviene si uno buscaba orientación claro pero como como joven y yo siempre fui muy disciplinado en eso también y pues comenzamos a mejorar pasó un año un año y siempre nosotros miramos pero mantuvimos esa distancia respeto hasta que puede ser el pastor rené peñalba que ha sido el pastor mío siempre toda la vida pues me dijo mira creo que sería bueno que estuviera con la muchacha y comenzamos estudiamos hasta después de un año de haberla conocido usted se puso a orar y el pastor lo acompañó en oración y hasta un año después pudo ser su novio sí sí exactamente aquí y con orientación verdad y claro porque recibíamos consejería y todo y pues anduvimos seis años y fracción de novios antes de casarse se casó a los cuantos 27 años 27 comenzamos a andar cuando teníamos como 21 años y nos conocimos cuando teníamos como 20 años 19 20 años y casarse con ella que representó y uno tiene una idea de cómo formar su matrimonio y todo pero dice que hablaba con el padre roberto país y entonces me dio el padre roberto país mire usted sabe que yo el católico puede ser verdad hasta que él dijo bueno no yo le hicieron lo que le hicieron lo sacaron de la iglesia y él se casó y me dijo fíjate me dice que no es lo mismo verla venir que platicar con ella yo no sé cómo esa mujer me aguanta y hay veces que yo no la aguanto también y yo lo hablo abiertamente porque sus testimonios pueden servir a mucha gente muchas parejas jóvenes a mucho a muchas parejas viejas también o sea si ellos tienen problemas puede decir la gente verdad nosotros también pero el hecho está de cómo resolverlo sí sí yo creo que el tema de problemas de tensiones de adecuación en el ámbito del matrimonio es general yo creo que nadie puede decir que no pasa por los procesos porque estamos hablando de dos personas que son completamente diferentes que se juntan y aunque de entrada hay una mezcla de emoción de afecto de deseo de descubrir y de emprender juntos evidentemente hay que seguir cultivando eso para mantenerlo en el tiempo pero yo creo que en la medida de que uno le pone un buen fundamento a la relación y yo le agradezco a dios eso precisamente que que entendí que vaya una etapa de noviazgo no era una etapa sino para conocernos para hablar de los temas importantes para hablar para definir algunas cosas para ver qué era lo que cada uno de nosotros querían la vida entonces tratamos con un nivel de madurez y siempre con la tutela de gente que nos orientó a hacerle un abordaje a los temas que le iban a poner fundamento a la relación yo le agradezco a dios eso porque ahora nosotros tenemos 27 años de casados estuvimos seis años casi siete de novios yo lo sumo entonces esos años realmente le generaron un fundamento a la relación con ayuda de dios también que eso es bien importante el matrimonio es un tema que tiene que ver con dios es un diseño de dios y cuando uno incorpora dios en el matrimonio dios también le da uno la sabiduría de poder de poderlo manejar verdad entonces porque es dios quien lo diseño el matrimonio no es una idea del hombre es una idea de dios entonces lo importante que es eso ponerle base prepararse conocerse utilizar el noviazgo para eso pero al mismo tiempo desde muy temprano invitar a dios para que dios le ayude a uno a ir caminando y tener la tutela de gente madura eso me parece que igual también a uno le puede decir en muchas decisiones de su vida usted buscó consejos de gente y eso eso me lo decía mi papá mirada salen en la abundancia del consejo está la sabiduría y entre más consejos tengas creo que mejores decisiones se puede tomar y eso es un usted es un ejemplo de eso si mire eso es vital realmente uno tener gente cerca que gente madura a gente que es un buen modelo a la cual uno uno puede recurrir y que esa gente uno sabe le va a decir no lo que uno quiere oír sino lo que uno debe de llegar para para tomar decisiones correctas entonces se casó vivió ese esa esa eso eso vive eso tuvo sus hijos cuántos hijos tiene tengo dos dos hijos y me imagino que se siente pleno que está está realizado qué significó y cómo fue el proceso porque usted menciona que llevó un tiempo verdad desde irse preparando para convertirse en un líder de la iglesia evangélica convertirse en el pastor general de su iglesia el presidente de la confraternidad evangélica donde están y convergen todas las iglesias evangélicas como cómo fue esa etapa para llegar hasta eso que si no me equivoco es lo más alto pues dentro de la iglesia evangélica bueno una mezcla yo diría una mezcla de de oportunidad que dios le da a uno de gracia verdad de dios de acompañamiento de él una mezcla de trabajo porque obviamente uno no puede soslayar que tiene que imprimirle trabajo y dentro del trabajo orden disciplina para que las cosas caminen y también una mezcla de preparación que combina teoría y combina práctica verdad porque yo comencé a practicar muy temprano yo no esperé prepararme para servir yo comencé a servir y para prepararme verdad y entonces creo que esos ingredientes dios el compromiso el trabajo y luego la preparación que obviamente dentro de la preparación está la tutela igual de gente que lo va formando a uno el conjunto de eso pues le va llevando a uno verdad uno no 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 es que proyecta tan a largo plazo en realidad uno yo he tenido una filosofía y es que debo de hacer lo del hoy con todo eso con la entrega con excelencia con dedicación y que en realidad el futuro es ese es el hoy verdad proyectado ese es el futuro realmente uno uno se va a decir cómo 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 va a ser tu matrimonio en 20 años yo necesito ser un vidente para para ver que alguien en su matrimonio va a fracasar si no está haciendo las cosas hoy correctas entonces igual yo iba al día 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 y fui por la gracia de dios teniendo algunas oportunidades que las procuré administrar con un sentido de responsabilidad y una cosa fue llevando a la otra fue llevando a la otra fue llevando a la otra yo realmente le agradezco a dios poder estar donde ahora estoy que obviamente lo que significa es más responsabilidad y más compromiso pero no sólo haber llegado a ser presidente de la confraternidad yo yo ostente por primera vez y eso no lo ha tenido nadie en el país tres presidencias simultáneamente yo fui presidente de la confraternidad de honduras el presidente de la confederación de alianzas evangélicas de centroamérica sedeca y fui al mismo tiempo el primer presidente y fundador aquí en honduras de la alianza evangélica latina que tenía un formato antes y que aquí en honduras se constituyó en una alianza que alutina a las alianzas evangélicas de todo el continente incluyendo estados unidos y españa yo fui presidente por dos periodos consecutivos y yo tuve esas tres presidencias simultáneamente verdad es cosa que ningún presidente de la confraternidad o sea que usted en su vida si se vive eso que si en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré ese es un principio que yo yo no sólo lo vivo lo predico y no sólo lo predico sino que lo digo yo yo creo mucho en eso es el inque en la medida que uno es fiel en lo poco dios le pone sobre sobre más porque en realidad es la manera en la práctica de poder testificar de que uno está listo para recibir algo diferente a lo que tiene pues qué interesante yo cuando ya empiezo a escuchar periodísticamente de alberto solo o sea si ya lo había escuchado que era líder de la iglesia cc y pero pero ya también entra una etapa ya política si se quiere de país y dicen dentro de la junta interventora de la policía nacional está el pastor alberto solorza hijo alberto solórzano omar rivera y vilma cecilia morales y en algún punto la gente decía bueno y que tiene que andar haciendo un pastor en medio de esa depuración policial y hasta cierto punto lo criticaron y bueno empiezo yo a escuchar de los procesos de depuración que están haciendo estableciendo cómo se va a hacer las pruebas de confianza de aptitud y escucho que hay un atentado con un colaborador suyo muy cercano suyo y digo yo quién que está tranquilo pone en riesgo su vida para para hacer algo tan complicado y hoy que lo tengo aquí le quiero preguntar a usted por qué aceptó eso pastor porque puso en riesgo en su vida la vida de su familia porque si bien es cierto estamos hablando de la policía pero estamos hablando de policías que lo sacaron porque no eran aptos para estar dentro de la institución cómo fue eso de llegar a la junta interventora de la policía a la comisión depuradora de la policía mire el tema de seguridad no era un tema nuevo para mí nosotros veníamos acompañando esfuerzos por la transformación y mejora de la seguridad en el país igual que el tema de educación en el cual soy parte también de la comisión y tema de salud nosotros como con fraternidad veníamos procurando no sólo en este gobierno sino en otros de acompañar procesos para fortalecimiento y cambio de esos de esas áreas en el país había mucha conciencia aparte nuestra de que la situación de la policía era una situación compleja que se tenían que tomar decisiones y la opción por un lado era o se cerraba la policía o entrar en un proceso traumático de cambio de reestructuración que iba a tener implicaciones obviamente claro me hace entrar uno eso la conciencia de eso de que había la necesidad en el país dos el deseo de predicar con la práctica lo que a veces uno le anima a la gente a hacer y deja a entrar con valentía a no tener miedo a asumir compromisos y pues uno de pastor del púlpito puede estar animando a la gente a hacer eso aún en lo privado no aconseja gente nosotros escuchando constantemente de personas que habían sido asaltadas por los mismos policías que le habían robado el carro entonces uno va acumulando una sensación de incomodidad y todo el tiempo uno diciéndole a la gente mire voy a orar por usted ánimo sigamos adelante verdad el diablo que anda molestando exacto y pues también nosotros recibimos en iglesia gente que viene de áreas donde la extorsión es una realidad está escuchando uno constantemente eso también entonces hay un momento donde uno dice bueno lo mío va a ser sólo esto sólo orar sólo estar desafiando a la gente a que siga comprometida que tengamos valor de seguir viviendo en el país sin poder hacer un poco más entonces uno va sintiendo esa ese desafío aparte de la conciencia que le desarrolla el hecho de haber tenido contacto y de ver que era una realidad eso pero me termina de empujar para esta decisión dos situaciones que a mí me impactaron mucho uno fue la muerte del general aristide gonzález que era miembro de nuestra iglesia y a quien yo cuando él tomó la decisión de asumir ese cargo lo aconsejé y con quien mantuve una relación cercana y vi todas las presiones al cual él fue sometido producto de de ir tras de gente que incluso estaba dentro de la policía y que a la vez tenía vinculaciones con temas de narcotráfico me impactó la muerte de él yo venía detrás del vehículo de él cuando lo asesinaron y fue una cosa que me impactó lo fui a enterrar como pastor y claro sí sí sentí mucho impacto y lo otro también fue un muchachito que creció en nuestra iglesia amigo de mis hijos que lo secuestraron juntamente con un familiar de él que era un empresario y él andaba y realmente se lo llevaron a los dos pero este muchachito lo asesinaron después de haber sacado prácticamente lo que pedían por él y haber dejado la familia en condiciones muy complicadas económicamente y nos dimos cuenta que eran policías estaban detrás de eso entonces yo fui a la morgue a sacar a este muchachito haberlo visto crecer en iglesia jugar con mis hijos y luego tenerlo ahí enfrente en la morgue verdad porque tuve que ir yo a reconocer lo que la familia no tenía el valor de entrar entonces para mí eso fue esos dos hechos fueron muy impactantes muy indignado y me acuerdo cuando fui a oficiar sobre todo el momento con este muchacho yo salí muy molesto con dios de la funeraria porque le reclame a dios era común que le había reclamado porque el muchacho como éste lleno de vida con tanto futuro y luego entonces pasa el tiempo y sumado todo eso verdad lo que le he mencionado conciencia de estar estado vinculado a conocer cómo estaba la situación estar escuchando a nuestros miembros de iglesia sufrir todas las situaciones estas y luego estos incidentes cuando a mí se me pregunta verdad que cuál sería la opinión nuestra como presidente de la confraternidad respecto al tema de la policía y que está bueno en la opción de cerrar o la opción de reestructurar yo opino que se debe someter a un proceso de reestructuración la siguiente pregunta es usted estaría dispuesto a participar entonces claro ahí a uno el camino se estrecha y la encrucijada se vuelve un poco con menos posibilidad de maniobrar verdad y ahí sólo tiene uno decir que sí o no y entonces yo pues acepté la responsabilidad con todas las implicaciones obviamente porque este es un tema que a uno no sólo lo expone para el momento en que estamos haciendo este trabajo sino también nos expone para largo rato porque hay gente que que va a tener ahí en su memoria las decisiones que hemos tomado como preparó su familia para eso yo le agradezco a dios por mi esposa porque mi esposa pues entendió y ha entendido siempre el tipo de trabajo que yo desarrollo y que tiene implicaciones para de crítica depresión de riesgo y ella pues ha estado ahí acompañándome y me dijo bueno si es algo que usted siente yo voy a acompañarlo a esto y nuestros hijos igual verdad para ellos fue un poco complicado también pero evidentemente se tuvo que tomar decisiones la salida de ellos del país en la salida de mi esposa en algunos momentos del país también yo tuve que pasar momentos solo sin ellos verdad ahora mis hijos están fuera del país mi esposa tiene que estar interactuando entre aquí y allá por temas de seguridad también tuvimos que salir de la casa donde vivíamos se ha sido un cambio de vida bastante fuerte y muchas privaciones porque evidentemente yo no puedo no puedo hacer lo que hacía antes no puedo desplazarme como me desplazaba antes y yo prácticamente mi vida es es la iglesia el compromiso que tengo que hacer y lo menos salida posible y justamente por eso le quiero agradecer porque o sea a pesar de que tiene sus medidas de seguridad hoy me pidió jalón pero quiero decirle que llevamos cubierto con la sangre de Cristo aquí que no nos va a pasar nada porque dios tiene que ver que nosotros usted y yo cumplamos el plan divino que él tiene para nuestras vidas así que vamos cubierto con la sangre de Cristo pastor ok me parece interesante me parece bien 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 no sé bien bien establecido todo por lo que dios ha querido que usted pase y creo que si usted yo con eso me quedo que que usted ha dicho que dios lo fue probando en cosas pocas para llevarlo a lo macro a lo grande hoy por hoy cómo está o sea ya si no me equivoco ya terminó lo de la junta interventora o se amplió se amplió se amplió si a todavía nosotros estamos un proceso de acompañamiento del fortalecimiento de la edad pol verdad que es la institución que le da seguimiento al tema de faltas dentro de la policía es importante fortalecer eso porque este es un ente desconcentrado de la secretaría de seguridad y es vital que funcione en forma independiente para garantizar que la policía va a seguir teniendo siempre esa mirada de escrutinio que no va a permitir que el policía actúe a discreción y se valga de una posición para a actuar en forma inapropiada estamos también trabajando en reglamentos internos que se desprenden de leyes que a través de la gestión de la comisión porque la comisión no solo se dedicó a sacar gente de repente eso fue lo que más enfatizó realmente la comisión lo que hizo fue un trabajo de reestructuración completo de la policía que tiene que ver con con el pensum académico del policía la formación del nuevo policía la entrada del policía la mejora continua del policía no sólo en términos de su preparación sino también de las condiciones en que el policía opera patrullas en lugares donde físicos se está construyendo bastante infraestructura a nivel nacional que mejore la autoestima del policía a la hora porque nosotros teníamos policías que andaban empujando patrullas no tenían ni municiones malas armas mal vestidos mal comidos es todo eso la que la comisión ha trabajado en eso incluso en crear el andamiaje legal nueva ley de la carrera policial la ley que que rige también lo que es la secretaría de seguridad y de ahí se desprenden aproximadamente un poco más de 10 reglamentos internos que la comisión está terminando de trabajar ya hay cinco de ellos que están publicados en la naceta los otros ya están siendo terminados entonces y seguimos en el tema de fortalecimiento institucional para proyectar una policía que obviamente toma tiempo de componerse e igual toma tiempo a componerse no no puede pensar que la policía de la noche a la mañana o con un primer refuerzo va a ser químicamente pura pero si yo le puedo decir se leen que 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 no nos hemos prestado a hacer un trabajo superficial o un trabajo político o de maquillaje no 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 es profundo claro no tendría sentido si que hagamos eso si nosotros seguimos viviendo en este país y lo que más nos interesa es que realmente la policía cambie no ha sido fácil obviamente y ya ha sufrido amenazas o constantes y la seguimos sufriendo verdad seguimos sufriendo ahora mismo sabemos de policías que han sido depurados que se han organizado a nivel nacional y hay una persona que los está liderando y de ahí se han desprendido amenazas en los últimos días bastante fuertes usted mencionaba el tema de uno de los colaboradores más cercanos que yo tuve en la gestión como presidente de la conferencia de la maternidad don jorge machado el atentado que él sufrió realmente ese día nosotros estábamos trabajando en la secretaria para emitirle al conocimiento público listado de unas personas que iban fuera de la institución no habíamos quedado trabajando mar rivera jorge machado y yo el atentado originalmente iba hacia mi persona pero luego no se cambió en el camino eso y recuerdo que ya era habíamos cruzado ya ya era de noche prácticamente tarde noche sí íbamos a seguir trabajando pero tomamos la decisión de no ya terminar ya casi habíamos concluido el trabajo y yo me retiré primero fui el primero en salir Omar quedó en el baño y luego Omar salió y dejó a un jorge machado jorge machado fue el último en salir y yo llegando al lugar donde estaba viviendo me llamó el mismo jorge indicando que había sufrido un atentado gracias a dios pues no sufrió el mismo percance pero lamentablemente sí falleció uno de los custodios de él ahí de la gente que él estaba cuidando un muchacho muy bueno que yo lamento de veras que haya sufrido eso así que haya muerto pues lo felicito porque porque lo escucho muy muy valiente y muy decidido a seguir en este proceso a pesar de toda esta situación el estar en la en esta comisión depuradora no lo ha alejado de la iglesia o si no, no realmente sigue, sigue oficiando, sigue dando sí, sí palabra de dios claro, sí con niveles de precaución obviamente verdad pero la iglesia yo le agradezco a dios también por el acompañamiento del pastor René verdad que es mi autoridad en términos espirituales dentro de todo el engranaje del trabajo que nosotros hacemos no solo acá en el país sino fuera del país y también el acompañamiento de todo el liderazgo de la iglesia a la iglesia misma que obviamente tuvo que que igual pasar por todo ese proceso de críticas que están todavía verdad producto de las impulsiones que uno hace a este nivel pensando alguna gente que tiene que ver esto con apoyar a un partido en particular a un gobierno en particular o que tiene que ver con algún tipo de aspiración de carácter política que uno tiene y pues ni una cosa ni la otra realmente sí tenemos que reconocer que en este gobierno se han tomado decisiones que si se hubiesen tomado antes el país no hubiera pasado por tanto dolor por tanto derramamiento de sangre pero bueno se han dado estas cosas y coincidentemente pues nosotros hemos estado allí y ha convertido eso verdad el deseo de político porque tiene que haber voluntad política para que se den y por otro lado también el acompañamiento ciudadano que yo creo que es vital que haya abeduría ciudadana para que estos procesos se puedan desarrollar en forma expedita mencionó el tema político don Mario Tomás Barahona anda en eso nuevamente queriendo hablar de que los pastores deben de darles permiso de incursionar en política el pastor Evelio Reyes dijo la iglesia no le puede quitar el lugar al estado particularmente como ve esto y partiendo pues de que de que esto es latente pues o sea hay una facción dentro de la iglesia evangélica que quisieran que se les quite esa prohibición y que puedan incursionar en política mire yo creo que uno debe de respetar aquellas personas que creen que tienen algún tipo de llamado o vocación para incursionar en esos contextos porque en función de ciudadano todo ciudadano tiene el deber y tiene el derecho a nosotros como pastores nos piden que votemos pero a la hora de de buscar que alguien poste por nosotros no quieren que que eso pase entonces pero yo respeto eso si creo que actualmente en la forma en que están las cosas no se puede participar porque hay prohibición directa para poder participar tiene que modificarse ese artículo que está dentro de la constitución para que se dé la participación de pastores sin embargo yo creo que cuando uno ha sido llamado a servir al tema del ministerio yo le hablo de mi persona yo creo que eso es la prioridad o sea yo particularmente no dejaría el pulpito ni dejaría lo que estoy haciendo por entrar a una participación política no, no, no yo no lo haría pero sin embargo respeto a quienes a quienes crean que sí deben de dar ese paso pero insisto en el contexto actual no se puede está prohibido hacerlo y cualquiera que lo haga debe de renunciar a su pastorado sin embargo quiero decirles que ya hay antecedentes de pastores no solo queriendo optar sino que ya llegaron y son parte actualmente en el congreso hay pastores que son parte y son diputados y hay antecedentes históricos Glenn Solomon que fue quien colocó la moción de que se declarara el último el último domingo de septiembre como día nacional de la biblia pastor evangélico de hijas de la bahía en el año 87 Glenn Solomon ya era pastor y no dejó de ser pastor y lo eligieron diputado y fue diputado del congreso el tierno Chávez que es parte del congreso es pastor ¿verdad? actualmente Marlene Alvarenga que fue diputada fue pastora o sea hay antecedentes lo que pasa es que hay un momento en que las aguas se agitan ¿verdad? yo no sé si debido a quién es el que habla del tema ¿verdad? como en el caso del pastor Mario Tomás porque yo siento un particular respeto igual a la visión que él tiene de cómo incursionar en esos temas pero pero yo creo que 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 el que es ministro y el que está en esto debe de conservar su vocación de ministro pero sí también creo que los partidos igual el tema político debe de abrirse a la posibilidad de que cierta gente incursione en aras de adecentar la actividad política y en aras de devolverle esperanza al ciudadano y de que de que los nuevos políticos fíjense que yo el término honestidad e integridad o sea que sean íntegros no que sean honestos porque hay un cuento rápido viene y no sé si se lo sabe le llevan una pizza a un hombre y en la pizza iban 10 mil dólares y estaba con una persona estaba con una una mujer y le dice amor mira tengo que devolver este dinero le dice esta pizza esta caja de dinero este dinero no es nuestro y viene y regresa a la tienda al restaurante y da la caja de pizza con los 10 mil dólares de verdad usted que bueno escuchó que estábamos diciendo por la radio que lo devolvieran lo vamos a entrevistar no 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 le dice yo no puedo dar entrevista porque le dice si usted es un hombre honesto es que no mira que ando con la otra el hombre era honesto pero no era íntegros si o no entonces yo creo que tiene que haber una nueva casta de políticos y yo creo que si bien es cierto pues no sé si van a dejar que los pastores se entren o no pero que si los políticos tengan temor de Dios pastor porque si no vamos a seguir en lo mismo es vital mire el tema del estado laico uno lo entiende entiende que obviamente hay una distancia y yo no creo en esa en esa fusión verdad estado religión ahora el estado como tal el estado no solo es gobierno el gobierno es parte del estado en la definición de estado estado es población estado de gobierno forma de gobierno y estado es cantidad de territorio es territorio entonces la mezcla de eso conforman estado entonces cuando hablar de que el estado es laico es decir que la población es laica no porque la población tiene sus condiciones religiosas y cuando nosotros elegimos al gobierno que es parte del estado no lo elegimos para que tome decisiones en contra de la misma población en términos de religión entonces yo creo que ahí la iglesia lo que hace es un trabajo de complementariedad de acompañamiento a los esfuerzos de gobierno porque un gobierno correcto lo que busca es el bien del ciudadano y la iglesia lo que busca es el bien del ciudadano entonces por ahí iglesia y gobierno se pueden encontrar para generarle bienestar a la población trabajo juntos y es así como lo conseguimos nosotros por eso es que estamos trabajando en el tema de transformación de la policía porque es una manera de colaborar como iglesia a un tema que si se trabaja bien y hay cambio lo va a sentir el bienestar lo va a sentir la ciudadanía estamos llegando al final y fíjese que siempre a todos pero hoy particularmente le digo pucha yo hubiese querido tener otra hora de conducción para poder hablar más temas siempre me quedo así pero hoy particularmente que quedo con más preguntas puntualmente ¿va a aspirar a la política usted? ¿sí o no? no ¿radicalmente? no no usted va a seguir siendo pastor sí va a seguir ganando almas para Cristo ok ¿qué le dice a los miles y miles de hondureños a sus feligreses a los que van a su iglesia a los que no van a su iglesia ¿qué podemos seguir esperando de Alberto Solórzano el hondureño pero también del pastor Alberto Solórzano bueno yo en términos espirituales a la iglesia el compromiso de siempre de seguir sirviendo con la intensidad con que lo hemos hecho y aún más como ciudadano nuestro deseo también de actuar con responsabilidad en aras de contribuir en todo aquello que le genere bienestar al país sentimos que es el tiempo no solo para estar criticando sino que es el tiempo también de poder generar compromiso para que poner de nuestro concurso y el país pueda salir adelante en temas que son prioritarios le agradezco pastor de verdad le agradezco y que se haya tomado su tiempo para podernos atender para que me haya pedido salón yo que gracias a Dios todo salió bien seguimos cubiertos con la sangre de Cristo maneja bien usted maneja bien y pregunta bien no es fácil pienso hacer ambas cosas manejando y al mismo tiempo ir porque hay que llevar un orden y una cronología y todo le agradezco que sea abierto que me ha permitido a mí y a mis televidentes conocer un poco más de usted y bueno vamos lo comprometo para que tengamos otro salón y que hablemos de otras cosas pastor así que se lo agradezco de verdad no con todo gusto le agradezco y me he sentido muy cómodo muy cómodo platicando con usted gracias por por preguntarme de temas que normalmente uno no acostumbra a compartir sí bueno señoras y señores espero que hayan disfrutado de esta entrevista de este salón yo les espero el próximo domingo buen día hemos presentado a jalón con Selin López